Entonces asumimos la responsabilidad, se enfocó a Pocho Mil por la cercanía de Managua, pero además por la disposición de los empresarios locales de Pocho Mil, y esto pues nació con las ganas de hacerlo simplemente, esto no está vinculado a una campaña nacional, si viniera una campaña nacional, bendito sea Dios, pero no podemos esperar a que reaccionen las grandes instituciones, porque la pequeña institución que somos nosotros mismos es la que tiene que actuar. Entonces pues yo desde mi empresa Villanica, otro desde una empresa N-Tour, otro desde otra fundación, etc., nos juntamos con el deseo de hacerlo. Hemos motivado a algunas empresas que están donando recipientes, empresas que están donando sistemas de audio, el Intour va a poner unas carpas para que la gente que no quiera solearse no se solee, y el que quiera gozar del sol lo haga, pero la idea es que en una misma playa, donde hay capacidad para recibir 6.000 personas para comer en distintos restaurantes, en 40 negocios distintos, se pueda disfrutar colocando la basura en su lugar. Por eso el enfoque a los recipientes. Los recipientes van a permitir, estamos hablando de al menos unos 10 recipientes por cada una de las empresas involucradas, por lo tanto son 400 recipientes en una sola playa. Gracias. 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 Gracias.